Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, Víctor Fernández alias Pajín, acusado de varios hechos delictivos ocurridos en el sector La Ceniza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Entre estos despojar de una motocicleta a Jeffrey Campos. Yo estoy tranquilo, tengo a mi hijo, de que era de la calle, claro que sí, pero no ando robando. Ha tenido varios conflictos, pero que yo siempre he dicho tan claro de los ladrones, que hay pilas de ladrones ahí en la Ceniza y además me quieren venir a buscar a mí. Claro, los que me están acusando, sí. Dice que hay de varios atracos, de varios desmotores, ¿dónde están los motores? Yo no sé dónde están los motores. Vito José Fernández y Tegas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.